De qué me sirve toda esa ropa car Un auto de alta cama o irme en las famas Si cuando llego cansado al fin a casa No encuentro en tu cara esa sonrisa que me encanta Yo no voy a quejarme, no tengo motivos Nada me falta si estoy contigo La vida es una vida y disfruta Mientras tú me des tu cariño Lo malo queda dividido, no tengas miedo Ven que si cae lluvia, es pa' barrar temores Y las penas se van, 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 ya se van, van, van Que fluya, vendrán tiempos mejores Y las penas se van, 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 ya se van, van, van Baila nena con mama Se hace pan, pan, pan Se hace pan, pan Lo que me quede de vida, lo que me quede de vida Lo quiero con vos, mi nena linda No hay comparación si tú estás Si me besas, si me besas Si te sientes sola, iré a cualquier hora Y todo estará bien, yo lo sé Ven que si cae lluvia, es pa' barrar temores Y las penas se van, 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 ya se van, van, van Que fluya, vendrán tiempos mejores Y las penas se van, 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 ya se van, van, van Se hace pan, pan, van Se hace pan, pan De qué me sirve, oh, 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 oh Si no te tengo en mi cama Ven que si cae lluvia, es pa' barrar temores Y las penas se van, 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 ya se van, van, van Que fluya, vendrán tiempos mejores Y las penas se van, 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 ya se van, van, van Baila nena con Mama Se hace pan, pan, van Se hace pan, pan Música 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 Música